Amigos, bienvenidos a mi cocina que también es la de ustedes. Hoy estamos una semana más en gusto y sazón. Y en este programa vamos a empezar por la parte dulce, porque vamos a hacer unos cupcakes de licor de pistacho que van a enamorar a cualquiera que lo pruebe. Para los cupcakes de pistacho vamos a necesitar media taza de mantequilla sin sal a temperatura ambiente, una y un cuarto taza de azúcar, tres huevos grandes a temperatura ambiente, media cucharadita de extracto de vainilla, dos tazas de harina sin polvo de hornear, una cucharadita de sal, dos cucharaditas de bicarbonato de sodio y una taza de licor de pistachos. Opcional, pistachos picados. Vamos a empezar cremando la mantequilla con el azúcar, que siempre les recomiendo que la mantequilla esté a temperatura ambiente, para que nuestro electrodoméstico no sufra. Y acá lo vamos a empezar a batir. Los ingredientes, ustedes lo tienen anotado y yo ya tengo aquí medida el azúcar. Esperando que se integre y si me preguntan cuánto tiempo tiene que batirse hasta que veamos que la mantequilla esté más cremosita y haya cambiado un poquito su color de amarillo a blanco. Entonces nos damos cuenta de que ya está suficientemente batida. Mientras tanto, voy a ir rompiendo los huevos uno a uno asegurándonos que todo esté bien antes de ponerlo en nuestra preparación. Y de una vez aprovecho y pongo la esencia de vainilla. Empiezo a oler muy rico. Cuando yo empecé en el mundo de la cocina, que fue hace muchos años, estaba en un colegio de monjitas y había una monjita de Bélgica que me enseñó el primer cake que hice. Y resulta que como la mayoría de personas en la casa, cuando recién empiezas, no todo te queda espectacular desde la primera vez porque tienes que aprender a manejar tiempos de horneado, temperaturas y tal. Pero estás tan ilusionada con los dulces y tu familia también que te empiezan a motivar y te empiezan a decir cosas como qué rico que está y tal. Tengo un tío al que le voy a mandar saludos, mi tío Leonidas Dávila, que siempre dice, y tiene razón, que le tocó comerse varias veces tortas que no estaban terminadas de hornear. No es del todo cierto, lo que pasa es que como no sabía manejar las temperaturas de horno, que yo les enseño siempre cómo hacerlo en este programa, a veces quedaba el centro de la torta menos horneado y entonces se bajaba y yo cuando quería que se vea bonito cogía un pan de dulce y lo ponía debajo de la torta y ya con eso lo equiparaba. Al momento de cortar la torta, uno se encontraba pues con su pan de dulce y tal. Y él siempre me molesta con eso, le tengo muchísimo cariño, pero siempre me molesta y me dice que durante muchos años le tocó comer tortas crudas, duras, bueno, de todo. Así son los tíos. Muy bien, acá que ya tenemos integrados estos ingredientes, pasamos a poner los secos y como siempre les digo, cuando ya ponemos los secos en la preparación, solo necesitamos batir hasta que se integren los ingredientes. Aquí yo tengo la harina, tengo la sal y tengo el bicarbonato de soda o de sodio que es el que le hace el efecto de leudado. Acá está. Una variación que le pueden hacer a este cake es ponerle trocitos de pistacho que pueden ser caramelizados o pueden ser tal cual como es el pistacho. Les va a quedar mucho más rico. Y la tía Anita nos mandó de regalo este licor de pistacho que es el que vamos a utilizar, que está bien selladito. Vamos a medir una taza y es la que vamos a integrar acá de a poco. ¿Saben qué? También les recomiendo para que les quede un poquito más con el verdecito del pistacho le pueden poner unas dos gotitas de colorante vegetal. Es un paso opcional pero como para que les quede más verdecito. Y aquí vamos a empezar de a poquito para que no se nos vuele. Ahora sí. Hay muchas personas que me preguntan cuál es la diferencia entre la masa de un cake y la masa de un cupcake. La mayoría no tiene diferencia. Es decir, que si tienes una receta de cake que te encanta la puedes convertir a cupcake solamente cambiándole el tiempo de horneado porque obviamente si haces esta receta para un molde de torta o de cake más o menos sería de 45 a una hora del tiempo de horneado a 350 grados. Pero como nosotros lo vamos a poner en moldes de cupcake y los moldes de cupcake están porcionados obviamente como es más pequeña la porción se va a demorar muchísimo menos. Esta receta da para 22 minutos de horno a 350 grados Fahrenheit o 180 centígrados. La mejor manera de poner nuestra masa en los pirotines que les aconsejo ponerlo así para que sea más fácil es con una cuchara de helado de lo contrario lo podemos hacer con una cuchara sin ningún problema acá nos aseguramos de que todo esté bien integradito ay que rico que huele y todavía no está horneada entonces con una cuchara de helado como esta vamos a poner el pirotín no sé si acá Andresito alcanza a hacer la toma esto debe quedar de medio a tres cuartos porque como va a crecer cuando está en el horno si se rebosa va a perder la forma entonces pues no queremos eso solo de medio a tres cuartos si nos pasa esto hay que limpiarlo porque si no empieza a leer ha quemado y vamos a pensar que se nos están quemando los cupcakes pero no si una gotita cae hay que limpiarla y así es mejor ok terminamos con el último si quieren hacer esto en lugar de hacerlo en cupcakes en cake van a utilizar un molde les voy a enseñar como cual como este que le ponen mantequilla harina y listo ningún problema pero nosotros vamos a hacer estos cupcakes ahora va al horno a temperatura de 350 grados Fahrenheit 180 centígrados por 22 minutos y en la tercera parte del programa vamos a ver que tal nos quedaron amigos bienvenidos a la segunda parte del programa y acá vamos a hacer un arrocito chaufa especial para nuestro arroz chaufa especial necesitamos dos tazas de arroz cocido dos cucharadas de aceite cuatro huevos para hacer la tortilla cebollita blanca al gusto una y media cucharada de salsa china un cuarto de taza de jengibre fresco picado sal pimienta la cantidad de pollo que ustedes quieran la cantidad de carne de cerdo que ustedes quieran y la cantidad de camarones cocidos picados que ustedes quieran nosotros utilizamos aproximadamente una taza de cada uno para lo cual voy a empezar encendiendo nuestro nuestra sartencita y acá vamos a hacer una tortillita de huevo a la que le vamos a poner obviamente los huevos vamos a hacerla con tres le voy a poner salsita pimienta y cebollita blanca eso va a ser uno de los ingredientes que pongamos en nuestro arroz este arroz hay gente que lo conoce como chablafán hay gente que lo conoce como arroz frito aunque tiene algunas variaciones acá lo voy a batir y como siempre me voy a ayudar del pica todo para picar la cebollita blanca la pongo en trocitos y listo pongo esto por acá y es todo lo que necesito para mi tortillita que la voy a poner acá a freír hasta que esté lista mientras mientras tanto en esta sartén de acá que ya la tengo caliente voy a poner el arroz le vamos a poner un poquito de aceite de oliva arroz cocinado como lo hacen ustedes siempre en su casa blanquito y lo voy a tener aquí calentándose voy a tapar acá nuestro arrocito y mientras tanto voy a cortar langostinos que voy a poner a poner a sofreír este arroz ustedes le pueden poner la proteína que quieran yo lo voy a hacer con langostinos y con pollito pero le pueden poner carne de cerdo carne de pavo carne chuletitas le pueden poner tocinito le pueden poner lo que ustedes quieran he elegido estas dos proteínas porque estoy dejando tiempo para que se haga nuestra tortillita que también la vamos a poner y acá este pollito que es pechuga que yo tengo previamente cocida para ayudarnos un poquito porque ustedes saben que en tele el tiempo se nos va corriendo y después está mi productor haciéndome señas de que nos vamos al corte que un minuto y me pongo nerviosa así que ya traigo preparadas la mayor cantidad de ingredientes vamos a revisar cómo va nuestra tortillita esta está suficiente vamos a ver acá nos falta muy poquito a la tortillita también le pueden poner si ustedes quisieran jamón y la hacen aún más rica pero para no competir con los sabores que vamos a tener con nuestro arroz la hemos dejado así nada más sal, pimienta y cebollita blanca mientras eso se termina de hacer voy a seguir acá cortando tengo jengibre fresco que lo compramos en el supermercado y que también le va a dar sabor a nuestro arrocito este es el jengibre que muchísimas veces utilizamos para hacer sushi y ahora sí nos vamos a sacar nuestra tortilla acá voy a poner nuestro camarón chocito nuestro jengibre nuestro pollito hasta que se dore todo y voy a poner también nuestra salsa china acá quiero que vean cómo se van fundiendo estos sabores y mientras tanto yo voy a cortar aquí nuestra tortillita porque es la que voy a poner en nuestro arroz acá tengo nuestro arrocito ponemos nuestra tortilla este arrocito como les digo es el arrocito que hacemos siempre en casa que va a adquirir sabor con la salsa que tenemos acá ya está desde el momento en que ya está nuestro camaroncito que es lo único que nuestro langostino que es lo único que tenemos que que cocer porque el pollito ya estaba cocido y ustedes saben que los langostinos necesitan pocos minutos para estar listos entonces ahora sí esto lo pasamos acá voy a poner por acá y es lo que le va a dar favor y color a nuestro arrocito porque ya se nos quedó más pollito que lo voy a integrar y acá mientras se sigue integrando los sabores es momento en que hagamos una pausa comercial y enseguida regresamos con ustedes con la tercera y última parte del programa y ahora estamos en la tercera parte del programa en donde vamos a hacer pollito en salsa teriyaki para nuestro pollo en salsa teriyaki vamos a necesitar un cuarto de taza de salsa de soya una cucharada de vinagre blanco de arroz o de manzana dos cucharadas de azúcar morena jengibre en cualquier presentación nosotros hicimos con jengibre fresco dos dientes de ajo cortaditos una taza de agua para diluir una cucharada de maicena aparte necesitamos el pollo que nosotros utilizamos una pechuga de pollo cortada en cubitos pequeños y aceite de oliva en donde lo freímos por supuesto para sazonar sal y pimienta al gusto y aquí tengo filete de pechuga cortado en cuadritos que lo voy a sellar y a dejar que se dore y le voy a poner ajo picadito jengibre fresco vinagre de manzana salsa de soja y le voy a poner también azúcar morena aquí voy a dejar que se haga nuestro pollito que se cocine y para espesarlo le podemos poner maicena diluida en una taza de agua y que les parece mientras se está haciendo el pollito yo voy a aprovechar para hacer nuestro cupcake le vamos a hacer una decoración para que ustedes se animen y lo hagan acá le voy a poner pimientita sal y opcional le pueden poner un poquito de chile picante o ají yo voy a usar sal de ají ok dejo esto ahí y nos vamos con los cupcakes mientras nuestro pollito está todavía haciéndose yo voy a dejar lista la maicena que la voy a diluir en agua para que nuestra cremita esté más espesita y podamos disfrutar de ese pollo en salsa teriyaki que va a ser un éxito lo pueden usar para almuerzo o para cena ok acá le pongo y aquí vamos a dejar que esto se cocine vamos a ponerle más potencia mientras tanto quiero ponerle también un poquito de chile esto es opcional si lo quieren hacer picantito si no no le ponen esto y acá algo que nos gusta a todas las pasteleras que es la decoración acá yo tengo boquilla 1M de Wilton porque ustedes saben que cada marca tiene significativamente nombres para sus boquillas entonces si es de la marca Wilton es 1M si es Ateco si es cualquiera otra tienen que buscar la equivalencia entonces acá hay nuestros cupcakes con usted Andresito voy a empezar en ángulo de 90 grados y lo voy a hacer en contra de las manecillas del reloj voy a hacer así como si este fuese las 9 las 6 las 3 las 12 dos vueltas empiezo vamos a hacer otro han visto que linda esa decoración empiezo en el centro en ángulo recto y cubro el cupcake segunda vuelta tenía aire recuerden seguirme en Instagram y en Youtube porque tengo muchas clases de decoración que van a ser ustedes encantados último cupcake miren que hermosura si ustedes quieren ahora también le podemos poner grajeas de colores encima mientras tanto voy viendo como va nuestro pollito lo único que tenemos que hacer es esperar a que espese nuestra cremita y ya está listo para el emplatado lo que voy a hacer es seguir con la decoración de los cupcakes aquí le pongo grajeitas de colores que también es opcional pero que qué bonito que se ve y ahora sí nos vamos a emplatar nuestras recetas y ahora sí estamos listos para presentar nuestros platos nuestros cupcakes de pistachos con esta decoración de frosting que recuerden que ya les enseñé a hacer frosting en programas anteriores así que revisen redes sociales de Catomedia y ahí lo van a encontrar o en Instagram y en YouTube acá tenemos nuestro arrocito chaufa especial al que le pueden agregar más ingredientes si ustedes quieren y hacerlo aún más rico y por favor cuéntenos qué variación le hicieron para que nosotros también aprendamos de ustedes y por último nuestro pollito en salsa Teriyaki que viene perfecto para este tipo de arroz o para un arrocito blanco o amarillo que va a estar perfecto estos son nuestros platos de hoy espero que les haya gustado mucho que los hagan que nos envíen fotos de cuando ustedes hacen las recetas y les recuerdo que la próxima semana tenemos una cita domingo nueve y media por este canal hasta entonces cuídense y que estén muy bien conmigo y que nos vemos en la cita y que nos vemos en la cita de la cita Gracias.